En los primeros seis meses del año, los desembolsos de financiera Fundeser tuvieron un incremento del 63.1% con respecto al mismo periodo del año 2014. Estos préstamos van dirigidos a los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios. Hemos desembolsado a nuestros clientes 21.2 millones de dólares con 13.012 créditos desembolsados, de ellos 11.3 millones de dólares al sector agropecuario. Estas cifras representan un 63.1% de crecimiento con respecto al mismo periodo del año pasado. A la fecha financiera Fundeser tiene una cartera bruta de más de 28 millones de dólares. 17.000 clientes y una cartera agropecuaria de 14.9 millones de dólares. La cartera en riesgo, la cartera en mora, es de menos del 1%, es decir, 0.7%. Lo que queremos es que esta productividad llegue a nuestros clientes, que cada día nosotros nos mostremos a la cabeza de ser los más eficientes, los más rápidos en atender las necesidades del sector agropecuario. Financiera Fundeser es una entidad supervisada por la Civoif, que atiende a sus clientes en 22 sucursales en todo el territorio nacional. Donaldo Hernández, 100% Noticias, El Canal.